Los agentes de inteligencia de la Policía Nacional lograron identificar un inmueble que estaba usándose de manera irregular como camal de pollos. Es por ello que el área de bromatología, conjuntamente con el personal policial de seguridad del Estado, lograron intervenir al inmueble constatando las pésimas condiciones de higiene. El inmueble donde funcionaba el camal de pollos de manera ilegal se ubicaba a la altura de la cuadra 17 de Alfonso Ugarte, en una calle en proceso de consolidación. En el interior del inmueble se ayudó a tres trabajadores que se encontraban realizando trabajos de matanza y lavado de pollos, que diariamente salían a la venta de tiendas y mercados de la zona. Es un peligro para la salud pública en estos locales clandestinos que no cuenta con una certificación, ni tanto por Senasa ni por la municipalidad para su funcionamiento correcto. Está incautando 186 pollos que han estado listos por el expendio en unas condiciones antihigiénicas y por no contar con una certificación de un médico determinario para estar apto por el consumo humano. En total fueron más de 300 kilos de pollos los que se incautó en el camal clandestino, el mismo que ya se encontraba listo para ser comercializado, sin las autorizaciones sanitarias que corresponde para cuidar la salud de los jajamarquinos que diariamente consumen este tipo de carne. Gracias. Gracias.